Fui creciendo, madurando En el río de la vida Contando las estrellas Me encontrarás Gastado por el tiempo me llevarás Y después de tantos soles Siento que voy Quemando todo el fuego de mi interior Esa fiebre de amar Fiebre por ser Fuego que muere y vuelve a renacer Cuando todo murió Música Y aquellos años te enseñaron y hoy Que el futuro de ayer se nutrió Cantando una vieja canción Fui creciendo Creciendo en tu soledad En el río de mi vida Quizás cuando anochezca Quizás cuando anochezca Te encontraré Tal vez cuando amanezca Mi ruta seguiré Bueno y si este día Pudo ver al viejo amor Llegar desde lo hondo Del corazón Corazón cardinal Tan profundo y tan banal Quiero irme de vos Y volverte a encontrar Combatiendo al dolor existencial ¡Fuuu! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.